¡Pasa! Auxilio, auxilio, por favor, ayúdenme, me están persiguiendo Sube, sube atrás Rápido, por favor, vamos rápido Toma, ponte esto para que no te reconozca Toma esto para que te tranquilices Gracias Vamos, toma más, eso te va a tranquilizar Gracias Rápido, dime tu dirección para llevarte Sí, es... Sí, es... Una del Este 25, 27 ¿Qué hay, hermano? ¿Están todos juntos? ¿Adivina qué? Nos cayó un angelito del cielo Sí, vamos a divertirnos Vamos a hacer fiesta como la última vez Espérenme ahí Ahora sí, chiquitita Ahora vas a saber lo que es bueno ¿Pero qué te pasa? ¿Qué? ¿Pensabas que estaba dormida? ¿Cómo? Pues fíjate que no me tomé el agua de tu botellita Toma esto para que te tranquilices Y ahora tengo pruebas suficientes para meterte a la cárcel de perdida ¿Y quién te crees tú para detenerme? Oficial Clara Romero Oficial Clara Romero Solamente eres una mujer Y no creo que tengas la fuerza suficiente para hacerlo ¿Eso crees? Ajá ¡Arrodíllate! ¡Quieto, arrodíllate, quieto! Aquí el oficial Clara Sí, tengo detenido al primer sospechoso Necesito refuerzos porque parece que van a llegar muchos más Oye, mira ¿Te acuerdas de esta mujer? Sí Se llama Sara y es mi hermana Y a ella le hiciste lo mismo que pensabas hacer conmigo Perdón No me interesa escuchar tus patéticas excusas Porque a mi hermana no la voy a volver a recuperar Por tu culpa ella nunca más volvió a ser la misma Pero yo me prometí Que te iba a encontrar hasta en el rincón más mínimo de la tierra Para que jamás le vuelvas a hacer eso a ninguna otra mujer ¡Pállate! Maldita, no sabes con quién te has metido Y al parecer tú tampoco Pero tranquilo que ya vienen por ti Nunca subestimes a alguien por ser diferente a ti Recuerda que esa diferencia es algo que añade valor No lo quita Maldita, no sabes con quién te has metido 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 Gracias por ver el video.